Listo mi gente, espero que les guste este cover, ya saben pues que si les gusta el trabajo que estoy haciendo se suscriben al canal y lo comparten con todos sus familiares, sin más faltar vamos con este video No me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundos, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, de un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo, poco a poco no me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón Y aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar, y a volver al hogar, para poder comer Placa, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundos, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán Lejos, en el centro, de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán Listo mis amigos Ahí estaba este cover de Flaca Andrés Calamaro Yo espero que a todos ustedes les haya gustado Si de verdad me desean apoyar, compartan este video Y no olviden de suscribirse ¡Chao, chao!